Me encanta, me encanta mucho Si eres de clase baja o de pedigrí Si el barrio te respalda o tienes mansión Nudo en tu camiseta y eres feliz Usas tu sudadera o sur y tacón El fútbol no tiene fronteras, grita No hace falta que burlamos Saca tu bandera, goza Junta a celebrar Ey, ey, epa Colombia Ey, 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 epa Colombia Ey, ey, epa Colombia Ey, ey, epa Colombia Ey, ey, epa Colombia Ey, epa, epa, epa Epa, epa, epa Rico, rico, rico Rico, rico, rico Ey, ey, epa Colombia Ey, ey Ey, mira mamacita, no pongas atención La gente que critica con muy mala intención Solo mueve tu cuerpo al son de esta canción Que lo más importante es la de corazón Oh, 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 ey, 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 ey El fútbol no tiene fronteras, grita, no hace falta el glamour Vamos, saca tu bandera, goza, monta, celebra E, E, Epa Colombia, E, E E, E, Epa Colombia, E, E E, E, Epa Colombia, E, E Epa, 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 Epa Rico, 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 rico E, E, Epa Colombia, E, E Oye, tú que criticas, no te creas mejor, olvida tus prejuicios y apostarle al amor Todos somos iguales cuando gritamos gol, nos suena el espectáculo, nos suena el apacito E, E, Epa Colombia, E, E Epa, 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 Epa Rico, 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 rico E, E, Epa, Epa Colombia, E, E Eh, eh, eh pa' Colombia, eh, eh Eh, eh, eh pa' Colombia, eh, eh